Hola, yo soy Daniel González, gerente de marketing de Electronic Arts. Realmente, en toda Latinoamérica, México es el único país donde estamos lanzando este juego fuera de los Estados Unidos. Realmente este año se trabajó mucho más en el detalle. En el detalle, todos nuestros juegos de EA Sports este año, incluido el muy conocido FIFA, se trabajó todo ese nivel de detalle que en la versión pasada, cuando salió con la consola de nueva generación, no se hizo. Desde el público, desde cómo interactúan, desde que tú también puedas ver cómo se ve tal cual en la televisión, los partidos. Entonces, es una dinámica diferente. Te dirían un porcentaje 50%, más o menos. Yo pienso que en algún futuro podríamos tener algún talento mexicano que esté narrando los juegos, y hay mucho. No que se atrevan, que se atrevan. Este año estamos incluyendo los famosísimos juegos. Nos funciona mucho con la franquicia FIFA. Cada vez que tú empiezas una partida, hay juegos para que tú puedas practicar el uso de los botones, cómo disparar, cómo parar. Sucede lo mismo ahora en Madden. En Madden 15, cada vez que empiezas un juego, vas a poder interactuar de manera diferente con estos jueguitos. Entonces, va a ser más fácil aprender. Yo les diría, no le tengan miedo a este tipo de juegos. Es divertido. Si les gusta la NFL, les va a gustar Madden. Ahí vienen los balones ya para Rusia 2018. Señor y mi Madden, profesor, adelante y bienvenido. Buenas noches, Luis, compañeros, amigos de TVC Deportes Total. El FIFA todavía no lo presentan, fíjate. ¿Y entonces por qué lo tenemos ahí ya? Porque digo, no me pregunto. Ya te mataron arriba. ¿Perdón? Bueno, ayer fue justamente la presentación del Madden 15. Estuvo Jeroen Betis, de Boss, de los FIFA Steelers. Es un juego ya de culto, ¿no? Sí, ya. Es un juego. Yo, por ejemplo, no me gusta el americano, no lo sé jugar, no soy experto, pero es un juego de culto. Es muy fácil y es muy divertido. Y de muy mala suerte para el que está en la portada. Es lo que dicen también, ¿no? Cada vez es, sí, sí, es la maldición del Madden. El Madden, porque yo le también, la del FIFA está haciendo mala suerte para el Chicharito, porque... Y a Messi, que ya lleva dos. No levanta. Sí, bueno, y hablando de... ¿Esa ya es oficial la portada? Sí. Fáticanos de esta. Sí, esta portada, de hecho, se presentó el martes. Messi es la imagen de FIFA. Exactamente, la imagen mundial. Acompañado. Sí, exactamente. Pero con club, ¿eh? Bueno, no en todos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. El señor es un experto. Ah, sí, claro, sí, sí, Messi con Barcelona. Nunca ha salido con la playera de Argentina. Es que nunca ha sido una selección nacional a portada, siempre ha sido un club. Y justamente para develar esta portada... ¿Y por qué el Chicharito? Repite, ¿por qué año consecutivo? Ya, déjame. Es el segundo año consecutivo. Para develar esta portada, la gente de IEI aquí en México hizo una dinámica en la cual tenías que entrar y ponerte en FIFA Mode o modo FIFA, era de encontrar a una página y darle click. Y cuando juntaran 50 mil, iban a develar la portada. Lo hicieron en el mismo día que sacaron la activación. Y bueno, develaron que fue Chicharito por segundo año consecutivo. ¿Tiguen vendiendo el Chicharito? Sí, fíjate, estábamos hablando y justamente la gente de FIFA dice... ¿Venderá más Raúl Jiménez? ¿Ahorita no? No, o sea, Chicharito tiene una gran imagen, él juega FIFA, entonces para ellos es un gran embajador. Vamos a ver de algunos otros países, por ejemplo, para Latinoamérica, o sea, para México es específico, está Vidal para Latinoamérica. ¿No solo para Chile? Para Latinoamérica. ¿Está para Argentina? Para Argentina, Brasil. ¿Es Vidal? ¿Para Brasil también? Está raro, ¿no? Porque no podrías... ¿También para Norteamérica? No. La verdad es que tampoco nos repiten dos futbolistas de un club, ¿eh? ¿Eso es para Europa? Este es Alaba, este es específicamente para Austria. Ah, pues sí. Ah, sí, 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 sí. Para Austria, para Suiza. Ahí está, ahí está, abajo está el logo de las ligas. Ah, cierto. Para Suiza fue Shekiri, para Italia, el Pipita Higuaín. Para Italia. Para Italia. Le pusieron un italiano, mira. Y para Norteamérica, lo que preguntabas, Bob, o sea, Estados Unidos, Canadá, es Dempsey. No tienen el acuerdo con MLS, por lo que veo. No, sí, sí, de hecho, sí. Es que no parece lo guía. Una de las pocas ligas internacionales que no está es la de Brasil. La de Brasil. Pero él sale con la selección nacional de Estados Unidos. Sí, con la... Igual que el Chicharo. ¿Chicharo también? Ah, sí, sí. ¿Chicharo con la selección? Sí, claro. Ah, no me percaté. Sí, mira, aquí está. Aquí lo vemos. ¿Qué más? Aquí está, pues. El momento esperado. El momento esperado. ¿Qué nos traes? ¿Va a haber regalos? El Chicharo fue, ya se acabó la... ¿Va a haber regalos? Bueno, te comprometes a que hagamos algo... Bueno, sí, vamos a tener regalos. Acuérdense que estamos planeando un fundraising para cierta enfermedad. Sí, va a haber trozos, pero va a ser más tentativo. Leo, pásala bien.